Hola que tal soy Jonathan Escobar, agente de Buenas Raíces. Atrás de mí es una vivienda unifamiliar en la ciudad de Sacramento. Estamos aquí a 1814 Powerhouse Alley en Sacramento. Estamos ubicados en un callejón, una caminada de restaurantes, bares, tránsito público, también el capitulo del estado. Una cosa que me gusta de esta primera es que no hay HOA, no hay un pago mensual en una asociación. Aquí vemos un tramo. Esta casa está por venta a $924,000. Tiene dos recámaras, dos baños. También aquí abajo hay un espacio para un tercer recámara y también la entrada del garaje de dos cargos. La casa está construida en 2022. Se pueden ver el estilo moderno que tiene. Y una cosa que me gusta de esta propiedad es que tiene bastante luz. Subimos al tercer piso. Aquí arriba vamos a encontrar el tercer recámara, el recámara principal. También con su baño principal al lado. Aquí encontramos también el espacio de laundry. Y al final su balcón principal. So, si esta propiedad te interesa, cualquiera es preguntas, si necesitas ayuda financiera o si quieres un tour privado, soy Jonathan Escobar, a la hora. Gracias por ver el video.